En esta película de inspirados inspectoras, no es muy común, era una pareja de mujeres lidiar con asesinatos, no es un referente muy común en el cine, ¿no? ¿Que para vosotras lo tomáis así o no? No es un referente, espero que ya esto un día se acabe, pero realmente nosotros estuvimos preparándonos con unos policías, Juan Pablo y María, que María había sido con treinta y pico años inspectora de policía, había hecho exactamente el trabajo, de hecho a Aura les preguntó, dice, oye, ¿no creéis que yo soy muy joven? Dice, tú podrías ya con tu edad ser inspectora de policía, y ella lo que pasa es que ya quería luego trabajo de calle, más guerrero y tal, pero estuvo años haciendo mi trabajo, o sea que la vida existe, lo que pasa es que luego en el cine siempre sería la pareja de hombres o de hombre y mujer, en este caso... Sí, pero es interesante, yo creo que es esto, que para mí fue una de las primeras cosas que me sorprendió del guión, y de las primeras cosas que me atrajo de la película, y creo que lo interesante va a ser que algún día deje de sorprendernos y deje de resultarnos interesantes y sea la normalidad, que da igual que sean dos hombres, un hombre y una mujer, dos mujeres, ¿qué más da? Pero sí que es algo diferente en esta peli, yo no puedo pensar en una película, en una serie, igual existen, pero no se me ocurran de primeras que la pareja de los dos sean mujeres. Además, sois mujeres muy diferentes, con prioridades diferentes en la película, y además, no sé, algo que me ha gustado es que sois imperfectas, cada una en lo vuestro, que parece que la mujer tiene que cumplir ciertos aspectos y ese vuestro personaje te permite el lujo de fallar en lo que tiene que fallar, ¿no? Esto también rompe un poco esa imagen de la heroína. Es verdad que no somos ningunas heroínas, para nada, es verdad. Y cada una hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y ha tomado unas decisiones en la vida que tienen unas consecuencias y las tiene que asumir, y tienen dudas y no saben si están tomando las decisiones correctas, porque es difícil, al final todo tiene sus consecuencias. Yo creo que en ese sentido se nota mucho que está escrito el guión por una mujer. Porque al final hay puntos de vista, hay vivencias, hay cosas que están ahí y que no estamos acostumbradas a ver, porque muchas veces faltan guiones escritos por mujeres. Y luego es cierto, por ejemplo, en el caso de mi personaje, que yo conozco a muchísima gente así, que es solo el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, y al final esa gente que es el trabajo, el trabajo es porque realmente no tiene una vida. No tiene una vida, por lo menos que le llene, como para decir, no, o sea, priorizo mi vida por encima de todo. Maribel es esa, Maribel sería el personaje de Aura, ¿no? O sea, que he hecho algo que no tiene nada que ver conmigo, que eso mola mucho. Y es una mujer, es obsesionada con su trabajo y no entiende cómo a ella le gusta conciliar una cosa con otra y prioriza por encima de todo con su vida. Y eso, yo me encuentro a gente así, así, y es muy complicado lidiar con ese tipo de gente, porque no entienden, no entienden la otra parte. ¿Y qué es lo que vuestro trabajo quizás exista la tentación de dejarte llevar por la parte profesional más que por otras prioridades? Bueno, yo creo que en todos los trabajos, al final, y cuando los trabajos son vocacionales, implican un extra. Sí, además un extra de horas, ¿no? Porque nuestro trabajo, al igual que el de nuestros personajes, no tiene un horario fijo. No es una oficina en la que estás, no sé, de 8 a 5, de 8 a 6, lo que sea, sino que, bueno, implica que algunos días te llaman y tienes que salir corriendo, trabajas fines de semana, por la noche, lo que sea. ¿Tus vacaciones de repente salen en marzo? Claro, o no las tienes, o tienes que volver, y todas estas cosas hacen muy difícil una conciliación con tu vida privada. Entonces, yo me sentía muy identificada con el conflicto de mi personaje, para mí es muy cercano, porque yo también vivo eso, ¿no? A ver, yo no tengo hijos, mi situación es completamente diferente, pero yo también vivo ese conflicto de intentar conciliar, de intentar tomar decisiones, de siempre estar preguntándote si estás haciéndolo mal, si te estás perdiendo cosas, porque inevitablemente te pierdes cosas de los dos lados, y creo que eso es, o sea, creo que eso es un conflicto muy común en nuestras generaciones, y sobre todo en las mujeres, porque estamos encontrando nuevas formas y nuevos sitios, ¿no? Se habla del Me Too como el hito, ¿no? De lo que ha cambiado realmente el antes y el después, ¿no? Y no sé si en el cine vosotras creéis que ha sido también algo imprescindible, o si ya se venía cambiando desde hace tiempo. El tema de los referentes de mujeres en papeles que antes se ocupaban hombres... Pues yo no sé si esto, desde luego este guión vino antes, y no llegó antes del Me Too, porque yo lo leí hace como casi cuatro años, ¿vale? Lo que pasa que creo que ha cambiado en general en todo, y que va a ayudar mucho. Yo desde luego me he agarrado al Me Too, no te puedes imaginar, o sea, me siento más protegida de alguna manera, más segura. El otro día iba por el retiro con mis hermanas y dos ciclistas me insultaron, porque iban muy deprisa, muy deprisa, casi nos atropellan. Y te lo dije, tíos, cuidado, y no quiero decir lo que me dijeron. Saqué el teléfono, bueno, me puse, saqué el teléfono, digo, ahora, hacedlo ahora, decidme lo que me acabáis de decir ahora. Entonces tengo la cosa de que os estoy grabando, va a salir vuestras caras, y esto no va a quedar en nada, ¿sabes? Estaba bien por patas. Pero, y eso antes no existía, vamos, yo por lo menos no me sentía igual de protegida que ahora. No sé tú. Sí, yo creo que, o sea, creo que obviamente había unos cambios que se estaban dando y había un trabajo que venía de muy lejos. Pero yo sí que siento que en muy poco tiempo están cambiando mucho las cosas, y están cambiando mucho las conversaciones que se tienen, están cambiando mucho los puntos de vista, cómo nos replanteamos nosotras, y los hombres también, ¿no? Cómo se están replanteando las cosas que hacen, las cosas que dicen, las situaciones que viven, y no sé, creo que es muy importante. Y que quizá, no sé, por ponerlo en el mundo del cine, ¿no? Quizá guiones que existían de antes a lo mejor no se hubieran hecho tan rápido, o no se hubieran, o se hubieran modificado, les habrían obligado a cambiar cosas, porque había cosas que todavía no se pensaban, y ahora hay como, creo, más corta abierta. De hecho, ahora cuenta, sabes lo de los puntos, o sea, para sacar una película adelante, guionista mujer, o directora mujer, o actrices, o sea, que haya más mujeres, ¿no? Y eso puntúa, y dices, bueno, por lo menos... Por fin, ¿no? Como antes que puntuaba del revés. ¿Veis tiene que esta manera, digamos, de medirlo, o la paridad ayuda? ¿Es un buen sistema para conseguir la paridad? Todo ayuda, o sea, cada granito de arena ayuda, o sea, eso está clarísimo. Y cada persona, si pone su granito de arena en lo que sea, en algo bueno, sea para el planeta, o para, en este caso, para la sociedad, o algo, pues al final conseguiremos hacer un mundo más igual, y más justo, y más sano, y bueno. También cuando se habla de la mujer en el cine, en concreto de las actrices, se critica que a medida que una actriz cumple años desaparece del cine, y que incluso hay mucha diferencia de edad entre una pareja de ficción, entre ellas mucho más joven que él, ¿os parece que es una injusticia, que sigamos algo cruel dentro del mundo del cine? Vale, respondo yo. Vamos a ver crueles y reales, es absolutamente real, y soy una persona que no me falta el trabajo, que no me paran de llegar proyectos, pero de verdad que gente con mi edad, o sea, que hagamos películas de protagonistas, somos tres. Existe, y es así. Y yo soy consciente de cuando llegará el día donde ya haga la secundaria, todo el rato, acostumbrada a hacer protagonistas, y cuando he querido hacer secundaria es porque me ha dado la gana, con 25, con 30, ¿sabes? Papeles importantes, así en una peli, pues como la Madra Estela Blancanieves, como la Celestina, tal. Pero llegará un momento y es así, porque la gente no quiere ver de protagonista a una ya con 50 o con 60, ¿sabes? Es así. Pero yo creo que esto también está cambiando, o quiero tener la esperanza, ¿eh? Yo creo que esto también está cambiando. Están cambiando los papeles que hay para mujeres, y uno de los mayores problemas era que como había muchos menos papeles para mujeres importantes que para hombres, a partir de cierta edad es que ya no, o sea, es que cada vez se iba haciendo como más pequeño, y a lo mejor había ciertos hombres que podían seguir siendo protagonistas con 50, con 60, con 70 años, pero la posibilidad en las mujeres era ínfima. Total. Y como está cambiando toda esta dinámica y está habiendo más historias desde otros puntos de vista, más historias de todo tipo, creo que también queremos ver otro tipo de historias, no queremos ver las mismas historias de gente joven todo el rato. Y esto, yo tengo esperanza en que va a evolucionar. Y además date cuenta que, por ejemplo, una serie, o una ficción, pongamos, ¿vale? Sea televisión, cine, quiero decir, yo hice muchos personajes con las edades que correspondían, pero claro, yo no podía hacer con 30 años una jueza, una comisaria de policía, ¿sabes? Entonces son personajes que por narices tienes que hacer con una determinada edad, para que sean creíbles por lo menos. Entonces yo espero y deseo y tengo la esperanza de que me sigan llegando este tipo de personajes que puedo hacer ahora con casi 50 años. Y que también son interesantes, que quiero decir, que es que yo quiero como espectadora ver esas historias. Me parece que hay historias muy interesantes que no tienes por qué tener 20 años para contar. Yo quiero ver The Good Wife y ver a esta mujer, a Margulis, haciendo esa protagonista maravillosa y esa mujer que lidia con todo lo que tiene que lidiar, con sus años, porque no puede tener menos para hacer ese personaje. Además, el perfil mayoritario de espectador es una señora de sesenta y pico años, ¿no? Porque me imagino que también queréis hablar a esa señora para contar historias a ese perfil de espectador. Mira, conozco, es que lo de, es que señora, es que mira que jode, quiero decir, es que yo conozco gente de 60 años que tiene mucha más energía, pero mucha más energía y un alma y un corazón y una mente más abierta y más joven que niñas de 21, que es como de tensión baja, ¿sabes? Que dices, hola, cariño, a ver. O sea, que es que, tía, no es la edad, es esto y lo que te mueve por dentro.